Bienvenidos al Féretro, el rincón donde el miedo cobra vida. Conducido por Edson Valdivia y Rolando Rolo Ramos, exploramos lo más profundo del terror en el cine, la música y la cultura. Preparate para sumergirte en el escalofrío del sonido y descubrir lo que se esconde en las sombras. ¿Estás listo para enfrentarte a tus peores pesadillas? Comencemos. Bienvenidos a El Féretro, el podcast donde exploramos los rincones más oscuros del horror. Soy Rolo Ramos y hoy nos sumergiremos en un tema perturbador y controversial, la necrofilia. Así es, a lo largo de los siglos este fenómeno ha sido objeto de mitos, leyendas e incluso estudios científicos. Hoy discutiremos su historia, su significado y cómo ha sido representado en la cultura, la música y el arte. Comencemos por el principio. ¿Qué es la necrofilia y cómo surge este término? El Féretro te da la bienvenida. Comienza la acción. El término necrofilia proviene del griego necros, que significa cadáver, y filia, que significa amor o atracción. Aunque el término como tal no fue acuñado hasta el siglo XIX, hay relatos y leyendas que nos hablan de actos necrofílicos desde la antigüedad. En la Grecia antigua, por ejemplo, se hablaba de prácticas mortuorias que podrían considerarse necrofílicas en nuestros días. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que el psiquiatra belga Joseph Gislain utilizó el término necrofilia para describir este tipo de comportamiento en sus escritos. La necrofilia ha sido un tema explorado en la música, especialmente en géneros como el metal, el industrial y el dark wave, donde lo macabro y lo transgresor son parte de la estética. Aquí te dejo algunos casos y autores relevantes. Cannibal Corpse, una de las bandas más icónicas del death metal, ha abordado la necrofilia en varias canciones. En Necropedofil, la letra explícita y perturbadora narra la historia de un hombre que comete actos atroces con cuerpo sin vida. El tema ha generado controversia por su contenido, pero es un ejemplo del estilo extremo que caracteriza a la banda. Type o Negative, con Love You to Death. Aunque no trata explícitamente de la necrofilia, esta canción de Type o Negative tiene un tono oscuro y romántico que bordea el fetichismo de la muerte. La banda, liderada por Peter Steele, a menudo jugaba con temas de erotismo y muerte, lo que hace que esta canción sea relevante en este contexto. Y, para acompañar este recorrido por la historia, les traemos un tema de la banda industrial Numb. Escuchen Revenat de su álbum Death on the Installment Plan, una suerte de marcha fúnebre que captura la esencia de lo macabro. Te casou Revenat de su álbum nkendero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una desviación sexual. Su trabajo fue uno de los primeros en tratar de categorizar y entender científicamente conductas sexuales fuera de lo normativo. Para continuar con este ambiente lúgubre, los invito a escuchar That's Romance de Sleep Chamber, de su álbum Sleep or Forever Hold Your Peace. Una pieza que mezcla erotismo y muerte de una manera que solo Sleep Chamber podría lograr. ¡Suscríbete al canal! 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 Historias, mitos y leyendas. Estás en el corazón de El Féretro. Casos de necrofilia se pueden rastrear en varias culturas a lo largo de la historia. Desde rituales antiguos en Egipto hasta prácticas en civilizaciones precolombinas, la relación con la muerte y el cuerpo inerte ha sido en ocasiones extremadamente perturbadora. En tiempos modernos, además de casos documentados como el de Tanzler, hemos visto referencias en medios de comunicación, literatura y cine. La figura del vampiro, por ejemplo, a menudo incluye elementos necrofílicos donde la atracción hacia el cuerpo muerto es una metáfora del deseo de control sobre la muerte misma. La necrofilia como tema literario ha sido abordada por diversos autores en diferentes épocas, a menudo explorando los límites de lo moralmente aceptable, el tabú y el lado oscuro de la psicología humana. Aquí tienes algunos ejemplos notables. Las flores del mal de Charles Baudelaire, 1857. Esta colección de poemas incluye varios que exploran el tema de la muerte y el erotismo, como un charoñe, un cadáver, donde el hablante describe un cadáver en descomposición con un tono de fascinación morbosa. Necrofilia Variations de Superver 2005 Este libro explora la necrofilia desde un punto de vista filosófico y estético, combinando relatos cortos, ensayos y reflexiones que investigan la relación entre la muerte y el deseo. Los invitamos a explorar más de esta literatura en la dimensión digital. Hablando de control y deseo, les traemos otra pieza perturbadora del dúo Skin Chamber. De Du Opera Prima, el álbum Wound. Escuchen Skin Me, una canción que explora las profundidades del fetichismo y la obsesión. El álbum Wound. El álbum Wound. La necrofilia ha sido un tema recurrente en la literatura gótica, especialmente en el siglo XIX, con autores como Edgar Allan Poe, que exploraron el deseo por la muerte y el cadáver en sus relatos. En la pintura, la obra de artistas como Salvador Dalí ha insinuado la fascinación por la muerte y el cuerpo inerte. Incluso en la música, como ya hablamos, hay referencias oscuras, desde el death metal hasta proyectos más experimentales como el de Ross Williams con Christian Death. Ross Williams durante su tiempo en Christian Death canalizó esas imágenes oscuras en su música, convirtiéndose en un referente del death rock. Para cerrar este episodio, los dejamos con Burnt Offerings, una pieza que captura el desasosiego y la atracción por lo macabro. ¡Suscríbete al canal! 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 con tus amigos y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir explorando el terror juntos. Hasta pronto. Gracias.